¿Qué tal familia? Bienvenidos. Te invito a que pongamos delante de Dios este momento. Padre, yo te quiero dar muchísimas gracias porque tú nos das las herramientas para poder seguirte adorando y seguir dando gloria a tu nombre aún en estos tiempos. Yo te quiero dar muchísimas gracias por todo lo que vas a hacer ahorita. Yo te quiero pedir que sea tu Espíritu Santo tocando cada una de las vidas que están viendo esta transmisión. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tu vida, tu humedad Tu vida, tu humedad Tu amor me lleva mucho más allá De lo que yo puedo imaginar A tu libertad yo puedo entrar Eres todo lo que quiero y más Tu amor me lleva mucho más allá De lo que yo puedo imaginar A tu libertad yo puedo entrar Eres todo lo que quiero y más Tu amor me lleva mucho más allá De lo que yo puedo imaginar A tu libertad yo puedo entrar Eres todo lo que quiero y más A tu libertad yo puedo entrar A tu libertad yo puedo entrar Si te sientes agradecido con lo que escuchaste el día de hoy Puedes donar a la cuenta 46 23 55 1 Sucursal 7009 Panamex Hola que tal Muy buenas noches Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes En este espacio de que todos lo sepan Creo que hemos sido muy bendecidos con todas las entrevistas que hemos tenido Creo que el señor ha ido impactando nuestro corazón en los diversos temas Y sé que esta noche también va a ser un tiempo bien especial Porque vamos a estar hablando de algo bien importante De un testimonio de restauración personal Y cuantos no hemos necesitado esa restauración personal Ese momento en el que Dios nos vuelve a traer a su presencia O nos atrae a su presencia tal vez por primera vez Pero hay una palabra que quiero compartir con ustedes Antes de presentar a nuestras invitadas Que está en Job capítulo 22 versículos del 21 al 23 Dice así Reconcíliate con Dios y recupera la paz Así él te devolverá la prosperidad Permítele que él mismo te instruya Y pon sus palabras en tu corazón Si te vuelves a Dios Él te levantará Así alejarás de tu casa la aflicción Y esta palabra creo que es muy importante Porque habla de la bendición Que significa el reconciliarnos con Dios Tal vez hemos tenido momentos, etapas Donde nos hemos alejado Y es precisamente lo que estaremos platicando en esta noche Así que quiero presentarles Bueno, quiero que ellas mismas se presenten Patti, Frida Ahora sí que nos digan quiénes son A qué se dedican Que la gente los pueda conocer Hola Pastora Pues es un gusto para nosotras el poder estar en esta noche Compartiendo un poco como mencionaban De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Mi nombre es Frida Creo que, bueno, para los que son de casa ya me conocen Frida Cortés Pues estoy Ahora sí que de todóloga en lo que se pueda Soy estudiante Actualmente estoy estudiando Y bueno, para quienes no me conocen Pues mi nombre es Frida Cortés Estoy estudiando comunicación Y bueno, también he estado sirviendo un tiempo en casa Tenemos una comunicóloga ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Y pues gracias también por esta invitación Siempre es de mucha bendición cada transmisión Que ustedes ponen aquí todo su corazón Muchísimas gracias por esas transmisiones Soy Patti Ojeda Aquí en mi familia espiritual me conocen como Patti O Soy instructora de fitness Ama de casa Enamorada de mi casa de mis hijas Y enamorada también de mi casa espiritual Aquí estamos sirviendo Pues ahorita estamos sirviendo en el área de la jungla Y pues bueno, también como dice mi hija En todo lo que se pueda Estamos para servirles Gracias Muchas gracias por estar con nosotros Creo que el testimonio que Aunque es específicamente de lo que sucedió en la vida de Frida Pues quisimos invitarlas a las dos Porque las dos fueron muy protagonistas de todo este proceso Quisimos invitar no solamente a Frida Sino también a Patti Porque queremos que ella nos cuente Cómo vive una madre todo este proceso Pero bueno, vámonos por el principio ¿Cómo empieza todo esto? Ustedes estaban viniendo aquí a la congregación ¿Tú cómo conoces a Cristo originalmente? ¿Te traen de las greñas como muchos jóvenes? ¿Qué pasó? Bueno, pues yo primero desde que tengo memoria Desde que estaba muy pequeña Nosotros no vivíamos aquí Vivíamos en Chalco, Estado de México Y yo recuerdo precisamente en Amistad Cristiana de Chalco Que fue como el primer lugar en el que yo asistí Yo conocí lo que era pues el ambiente cristiano Mi mamá nos llevaba Bueno, mi papá pues no estaba como que muy de acuerdo Pero íbamos mi mamá, mi hermana y yo Entonces desde chiquita yo recuerdo O tengo muy presente toda la escuela dominical De Evi, pues lo que era ya saben Los dibujitos, empezar a hacer este tipo de dinámicas cristianas Sin embargo, cuando nos mudamos a Cancún Este es otro testimonio también muy grande Pero cuando llegamos a Cancún Mi mamá ve esta congregación Y ve que es el mismo símbolo de la congregación En la que asistíamos antes Entonces empieza a venir aquí Y cuando yo llego de Ciudad de México Pues mi mamá me dice ¿Sabes qué? Encontré una congregación Sin embargo, yo venía como que con mucho enojo Porque no quería mudarme evidentemente de ciudad Entonces venía como que Pues a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Pero venía como enojada yo con Dios Y mi sorpresa fue que cuando llego aquí Lo que encuentro pues es una familia, ¿no? Como dice su nombre Con los chavos que me recibieron en ese momento Incluso los adultos Pues me empecé a sentir más en casa, ¿no? O sea, dejé de sentir tanta la diferencia De haber dejado a toda mi familia física Y comencé a estar aquí Entonces creo que desde que llegué Pues empecé a involucrarme Empecé a... Sí, a estar dentro de la congregación Pero creo que no estaba O nunca estuve como 100% yo con Dios, ¿no? O sea, fue como el sentirme en casa Pero todavía faltaba algo Que era ese encuentro personal Con Dios, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué concepto tenías tú de Dios? Porque tú dices, bueno Llegué y me sentí arropada Me sentí muy bien, digamos De manera personal Pero una cosa es esa Y otra lo que tú mencionas, ¿no? A lo mejor todavía vengo con cierto enojo Todavía mi concepto es muy diferente ¿Cuál era tu concepto de Dios? ¿Cómo vivías? ¿Tú tenías una relación con Dios? Porque son cosas diferentes Sí, precisamente eso es la diferencia, ¿no? Yo venía Sí empecé a conocer a un Dios como padre Pero por la situación personal que yo tenía Como de la imagen del padre Me era muy complicado el realmente decir Dios es mi papá, ¿no? Yo siempre tuve como esa imagen de Dios como creador Como señor, como rey, ¿no? Como el que da la orden Y el que tiene todo el control, ¿no? Entonces esa era como mi idea de Dios Y yo era como, ok, voy a servirle Porque Dios es el jefe, ¿no? Prácticamente Pero nunca, o hasta ese momento Yo no había tenido esa verdadera Pues sí, sentimiento de Dios Es mi papá, Dios es mi salvador, ¿no? Era como, Dios es todopoderoso Y voy a servirle porque es Dios, ¿no? Hasta ahí Ok Y tú, Pati, cuando llegas aquí ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves que tus hijas empiezan a venir? ¿Las ves adaptadas? ¿Cómo lo viviste tú? Pues sí, efectivamente Tú has dicho algo, ¿no? Este La mayoría de las veces Sí fue como Más por A fuerza, ¿no? Y porque Por obediencia, ¿no? Ellas me Me obedecían Y porque no tenían otra opción Definitivamente, ¿no? Cuando están pequeños Pues no hay como Muchas opciones, ¿no? Así es Entonces pues van o van Este Por supuesto que yo llegué Este Pues igual en pedacitos, ¿no? En pedacitos Y aquí encontré Esa familia también espiritual Que yo necesitaba, ¿no? No la que se quiere Sino la que se necesita Y Pues eso quería yo para mis hijas, ¿no? Porque veníamos ya de Igual Pues en pedacitos Ellas también venían así, ¿no? Este Y aquí encontré yo Y aquí encontré yo esa familia Aquí encontré yo ese apoyo Sobre todo la restauración Y Y pues yo quería eso para mis hijas Es decir Uno viene como mamá, sí Como mujer Sabiendo todo el trasfondo que uno Que uno tiene Toda la situación que estamos viviendo Pero 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 nunca Nunca te puedes deslindar O nunca puedes quitar de tu mente El decir Eh Yo solamente, ¿no? Yo nada más me voy a restaurar Por supuesto que no Claro O sea, siempre es Siempre estuvo en mi mente El que Me va a restaurar a mí Y a mi familia Y a mis hijas, ¿no? Entonces yo llegué Pensando y creyendo así Que iba a ser restaurada yo Pero con mis hijas Con mis hijas Así es Ok, entonces Ustedes empiezan a A venir Estaban sirviendo De hecho, ¿ya? ¿En qué estabas sirviendo tú Antes de todo lo que vamos a platicar? Porque estabas ya haciendo Algunas cosas activamente Sí, desde que Yo llegué a Aquí Eh, bueno Como mencionaba anteriormente Pues ya había como tomado cursos Ya sabía un poco de lo que era Realmente pues ser cristiano Ajá Aunque como también mencionaba Pues no era como que mi súper relación con Dios ¿No? Cuando llego aquí Empiezo a Obviamente a ser restaurada A ser ministrada En los domingos, ¿no? En las reuniones Y yo empecé a servir En el área de multimedia Que digo Hasta la fecha Sigo ahí Pero fue Completamente diferente Mi servicio Antes de Y actualmente Y de la misma manera En Alabanza Estaba aprendiendo A tocar el bajo Y también pues Cuando estaba con los jóvenes Pues ahí de repente Subir como a los coros Y todo Eran como mis dos áreas, ¿no? Alabanza y multimedia Y tú ya habías entrado En la universidad ¿Cierto? Cuando llegué a Cancún No Llegué a la preparatoria Ok Sin embargo pues sí En mi caso todo se salió de control Por así decirlo O se descontroló Como diría mi pastor Cuando entro a la universidad Que ahí es donde queremos empezar Esta parte importante El testimonio Que fue Lo que sucedió Porque hubo algo tremendo En tu vida Y que de verdad Les pedimos Que puedan escuchar ese testimonio Porque seguramente muchos Sean jóvenes o no Se van a identificar Con el sentir Con los factores ¿Qué pasó? ¿En qué momento empezó A venirse abajo tu vida? Si podemos llamarlo De alguna manera ¿Qué factores hubieron? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno pues fueron muchísimos factores Yo creo Como mencionaba Yo ya servía Yo venía a la congre Pero no tenía yo Una verdadera relación con Dios ¿No? Era el Dios de mi mamá ¿No? El que había restaurado y sanado A mi mamá Y a pues o sea Como a mi familia ¿No? Pero no había tenido yo Un verdadero encuentro con Dios Entonces pues eso es Algo principal El que pues realmente Yo no había tenido Un encuentro con Dios Yo conocía Este había tomado todos los cursos ¿No? Y sí tenía las clases de EBI Las clases de discipulado Pero realmente Pues no había sido tangible En mí ¿No? El aplicarse y el vivir Eso fue algo importante Lo segundo pues Entré a la universidad Como mencionaba Entonces es un ambiente Completamente diferente Para quienes pues ya pasaron Por esa etapa Van a entender de lo que hablo Y creo que Lo principal fue Que como no tenía Esta relación con Dios Mis prioridades Se desacomodaron Es decir Pues obviamente El orar El leer Pues empezó a ser como que Ah, lo último ¿No? Para mí lo primero Empezó a ser la escuela Siempre he sido una persona Que lamentablemente O para bien o para mal Es muy obsesiva En ese aspecto Muy excelente Muy perfeccionista En ese aspecto Entonces yo empecé a poner La universidad Mis amigos Mi familia La congregación Y Dios ¿No? O sea de plano De plano Dios fue hasta abajo Hasta abajo ¿No? Entonces eso fue algo que para mí Poquito a poquito ¿No? Yo tengo muy 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 marcada una conferencia Precisamente que usted dio Que mencionaba que a veces somos como una barca ¿No? Que nos vamos deslizando poquito a poco del muelle Cuando no estamos bien firmes Cuando no tenemos este encuentro Esta relación Pues nos deslizamos poquito a poco ¿No? Y aunque yo venía y servía Y aunque yo venía y estaba participando En todas las actividades de la congre Mi barco pues ya estaba muy lejos del muelle ¿No? Entonces cuando me di cuenta Ya estaba llena yo de pues todas las ideologías Que estaban dentro de la escuela Ya estaba yo con una rebeldía Y con un... Pues sí, simplemente empecé a ver las cosas negativas ¿No? Cuando no estás firme O cuando no estás realmente enamorada de Dios Empiezas a ver los defectos ¿No? Y eso fue una de las cosas que a mí me pasó Empezar a ver que es que porque se hace esto A mí no me parece que se hagan así las cosas Yo pienso que sería esto ¿No? Y como ya venía con la... Con toda la parte filosófica humanística De la universidad Cuando no tienes el discernimiento Para separar las cosas pues se combina ¿No? Entonces ya llegaba un punto en el que yo decía No pues es que no creo entonces Porque la ciencia dice esto ¿No? Porque la filosofía dice esto Y empecé a dudar mucho de lo que se hacía aquí ¿No? O de lo que era realmente O quién era Dios Entonces... Pues ya llegó un punto en el que yo le dije a mi mamá ¿Sabes qué? Este... El conocimiento que ahora tengo Yo muy acá... Este... Ya no... Ya no quiero creer ¿No? O sea ya no... Ya no creo en lo que estamos haciendo Este... No quiero nada con Dios Este... Ahí... Ahí lo dejamos ¿No? Entonces yo recuerdo Que para mi mamá fue algo muy duro Porque... Pues yo venía ¿No? Yo seguía viniendo a la congres Seguía sirviendo, seguía escuchando Pero ya mis convicciones no estaban para nada acorde a lo que estaba yo haciendo ¿No? Entonces... ¿Tú ya te habías dado cuenta de este cambio en ella? O sea... Antes de que ella te dijera abiertamente Mamá... Esto no me está gustando ¿Tú ya te dabas cuenta de que algo estaba pasando en ella? Sí... Por supuesto que sí O sea... Sí nos damos cuenta Este... También eso es algo importante y siempre este... Lo recalco ¿No? Este... Cuando también nosotras como mamás no tenemos una relación con Dios, con Jesucristo No nos vamos a dar cuenta Es necesario tener esa relación con Él, con el Padre, con mi esposo, con mi amado ¿No? Porque entonces de ahí mismo nosotras vamos a tomar la sabiduría y el discernimiento para entender que está sucediendo en casa Pero si yo misma no tengo una relación con Él, pues hubiera pasado como pasan las cosas allá afuera en el mundo ¿No? Como incluso la familia de carne te dice ¿No? Esto va a pasar, esto va a pasar, este... Es una etapa, no pasa nada ¿No? Y mis ojos no veían eso, este... ¿Percibías peligro? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, este... Dios me preparó mucho antes de que esto sucediera también, en oración, en rodillas ¿No? Este... Y yo me acuerdo mucho también de una palabra que tú me dijiste y que tú me dijiste, ora por la integridad física de ella Porque eso era algo angustiante ¿Sabes? Yo estaba tomada de la promesa de Dios, pero lo físico ¿No? La integridad física, que mi hija corría peligro de vida, eso era para mí, pues quizás en el momento como mamá, muy angustiante Esa es la verdad, entonces yo empecé a orar por ese cuidado sobrenatural en su cuerpo, en su vida ¿Sabes? Porque yo ya veía llegar ese momento de... Es un dolor tan grande ¿No? Como mamá, ver a una hija perdida ¿No? En el mundo, literal, con todo lo que el mundo ofrece ¿No? Llámese relaciones nocivas o tóxicas como hoy le dicen, este... Drogas, ansiedad, este... Tristeza, todo eso ¿No? Entonces, si como mamá, yo ya lo percibía, por supuesto que sí Su carácter cambió muchísimo, me rechazaba, puso una barrera literal entre ella y yo No quería que le hablara, no quería saber absolutamente nada de Dios, ni que yo le mencionara a Dios para nada ¿No? Y pues hasta hoy se los voy a decir, mientras que yo viva, no puede ser, este... De otra manera De otra manera Es algo que yo admiro mucho en Patti y de verdad, es algo que creo que nos puede enseñar a todos los papás Es esa firmeza, yo siempre la he visto ¿No? Ya lo vamos a platicar más adelante Pero siempre la he visto de, hazle como quieras, aquí reina Dios ¿No? Y es algo que la he visto siempre firme Aunque se ha visto en momentos muy fuertes, pero bueno Vámonos un poquito con Frida, porque quiero preguntarte Frida Cuando tu mamá dice que tu integridad física estaba en riesgo ¿A qué se refiere? Porque evidentemente ella ya percibía algo, ¿Qué pasaba? Sí, cuando yo decido pues no saber nada de Dios, lo primero que vino en mí pues fue el decir Ok, entonces voy a hacer todo lo que nunca había hecho por el miedo ¿No? Por lo que me había dicho, este... me habían dicho en la iglesia o en la congregación que estaba mal ¿No? Entonces yo empecé como, no fue como tal vez consciente de decir, ah sí voy a hacerlo al drede Pero empecé a abrir pues como la apertura ¿No? Posibilidades Mi mamá, bueno mi familia viene de algunos problemas con el alcohol por ejemplo con sustancias Entonces pues realmente para mí pues era algo normal ver que la gente tomara, que la gente fumara, que la gente se fuera a fiestas ¿No? Y pues a mi edad y con mis compañeros de la universidad era algo súper normal ¿No? Entonces yo empecé a hacerlo, recuerdo mucho y lo que decía mi mamá ¿No? De que había veces que yo no llegaba, o sea mi mamá me acuerdo que me hablaba y me hablaba ¿Dónde estás? Mi mamá estaba preocupada, enojada ¿No? Y yo así de que ah, ahorita llego ¿No? Llegaba a cuatro o cinco o seis de la mañana hasta el otro día ¿No? Y en unas condiciones pues terribles, porque para mí eso era como el... Pues es mi libertad, mi juventud ¿No? No quiero saber nada, mamá Y recuerdo que siempre llegaba y mi mamá seguía despierta y estaba orando ¿No? O sea, fue algo que se me quedó muy marcado porque todas las veces que yo no llegaba O que yo llegaba tarde, mi mamá me esperaba despierta y estaba orando cuando yo llegaba ¿No? Y yo le decía como, ay que exagerada ¿No? O llegaba y todavía quería como decirme, vamos a platicar ¿Cómo está? Y yo le decía como, ah, déjame ¿No? O sea, todo está bien, o sea, es normal ¿No? Y no quería como saber nada, pero ella seguía ahí ¿No? Y bueno, otra de las cosas es que yo empecé una relación, obviamente sentimental, con una persona Que al inicio pues yo lo veía como todo normal, digo como cualquier otra relación de jóvenes Sin embargo, se empieza a dar, como yo no estaba bien evidentemente Y él tampoco, pues una codependencia emocional muy fuerte Se llegó a un punto pues demasiado, como dice mi mamá, ahora le dicen tóxico ¿No? De no poder dejarse, pero de hacerse mucho daño verbalmente, emocionalmente Incluso, pues él tenía arranques de ira muy fuertes ¿No? A eso era lo que mi mamá decía como, que sentía que mi integridad física estaba en riesgo ¿No? Y yo no, yo sabía o ya sentía que algo no estaba bien Pero yo no tenía la voluntad para poder salir de ese círculo ¿No? Y para poder decirle a mi mamá, sabes que mamá, necesito ayuda porque mi orgullo Y mi, no, pues si yo le estoy diciendo que no quiero ayuda, ¿Cómo voy a llegar y decirle mamá, necesito tu ayuda ¿No? Entonces me guardé todo y seguía en ese círculo de, pues sí, de tanto vicios como de esta relación pues que no fue algo bueno para mí Hasta que llega el punto en el que de plano yo ya no podía ¿No? Y eso se fue desatando, desencadenando otras cosas como ansiedad, de por sí siempre tuve como un poco de, yo no sabía lo que era Pero en esa situación pues obviamente los ataques de pánico y de ansiedad se empezaron a dar mucho más Recuerdo que en la universidad me pasaba, o sea había días en los que yo ya no podía ni entrar a clases Porque era tanto el sentir que me iba a morir, literalmente es un sentimiento de que te vas a morir, el corazón, el temblor ¿No? El miedo, no me dejaba ¿No? Y la depresión evidentemente ya no quería comer, ya no quería hacer las cosas que me gustaban ¿No? Hay pequeñas como actividades que a mí siempre me llenaron, que siempre me agradaban y dejé como de hacerlas Porque decía como ¿Para qué? Era una depresión Era una depresión, evidentemente la escuela que siempre fue como mi guau Y hasta eso empecé como dejar de asistir, dejar de hacer las actividades ¿No? Porque yo decía pues no tiene caso ¿No? Que las haga Llegó un punto en el que también abrí tanto pues esas puertas Que no había día en el que no estuviera como pues ya mejor mátate ¿No? Ya no tiene sentido, o sea mira ya defraudaste a todos Mira como te tratan ¿No? Ese tipo de cosas y era constante, constante, constante Entonces era muy difícil porque pues yo trataba de llegar con mi mamá Y como que todo está bien mamá, mi vida sin Dios y sin tu ayuda está perfecto Porque no necesito ayuda, pero internamente yo sabía que no estaba bien A eso voy porque hace rato mencionaste algo Frida, donde decías Es que cuando empezaste a comentar esto, yo pensaba que Dios no existía o algo así mencionaste O si no existe Dios ¿Por qué no hacer todo esto? Así fue Entonces ¿Qué pasaba? Porque se supone que uno ya se siente como libre ¿No? Una persona que dice ah pues no existe Dios, este, vivamos la vida loca Y hagamos lo que queramos porque realmente no hay por qué vivir esa Esa vida como cristiana, etc. Sin embargo fue al revés O sea en lugar de sentirte cada vez más libre o feliz con tu nuevo estilo de vida Estaba pasando todo lo contrario O sea, te estabas dando cuenta que estabas en depresión, en ansiedad Entrando en una relación tóxica que te estaba literalmente llevando al pensamiento suicidas No sé si lo intentaste o no, pero me queda claro que Dios fue tan misericordioso Pero ¿Cómo es posible? Explícales a las personas ¿Cómo es posible que una persona que cree que Dios no existe y ahora está viviendo esa vida De pronto puede caer en esta condición? Sí, fue algo complicado o algo difícil de explicar Porque pues es algo que yo viví y sentí muy diferente ¿No? Aparentemente pues estaba haciendo las cosas que el mundo menciona normal para alguien de mi edad ¿No? Estaba yendo a la universidad, tenía una beca muy buena Aún así, antes de todo este proceso, aún sin Dios Pero estaba llevando unas buenas calificaciones, buena alumna, tenía una relación sentimental Como lo que todos podrían decir como... Soñar Está bien ¿No? O sea, tienes todo lo que necesitas ¿No? Una casa, este, en una universidad muy prestigiada de Cancún Todo lo que podían decir como, ah si todo está bien Pero internamente yo no me sentía bien ¿No? Y ahí sí voy a decir algo que siempre le agradezco a mi mamá y a Dios lo sabe ¿No? Mi mamá fue un pilar increíble para mi retorno a casa Porque yo recuerdo que aunque yo no quería saber nada de Dios, como dijo la pastora Mi mamá ha sido muy firme en eso ¿No? De que en mi casa Dios, este, Dios es el que reina y Dios esto y Dios lo otro ¿No? Entonces, aunque yo no quisiera, siempre estaba escuchando las conferencias, las alabanzas Cuando yo estaba en casa, siempre era escuchar eso ¿No? Y lo segundo era mi mamá diciéndome ¿No? Este, es que tú sabes que eres escogida, tú sabes que Dios te eligió Tú sabes que tienes un propósito en Dios, tú sabes siempre Y yo, ¿Cuántas peleas no tuvimos por eso? Porque yo le decía como, ya mamá, deja de decirme eso, ya ¿No? Porque eso me hacía sentir peor ¿No? Porque yo decía como, y no, no sé, no me lo digas mamá, no quiero saber nada Pero siempre lo dijo ¿No? Y era incluso cuando yo llegaba súper mal ¿No? O cuando nos peleábamos muy feo ¿No? Incluso a gritos y decirnos muchas cosas, o al menos yo a ella Ella siempre me decía, tú sabes que Dios te ama, que tienes un propósito en Dios, que tal Entonces, eso a mí, había algo, por eso decía, es muy difícil de explicar Porque había algo en mí que ardía y que sabía que tenía razón mi mamá Pero también era muy fuerte la otra parte ya de todo lo que yo traía Que me estaba como opacando eso ¿No? De no, 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 no es cierto, este, tú ya no, las voces ¿No? Ya sabes, de condenación, de que Dios ya no te va a querer, ya todo lo que hiciste ¿No? Aunque si en algún punto Dios se fijó en ti, ya no, porque mira cómo está ¿No? Entonces, era esa batalla, literalmente, entre los pensamientos de Dios ya no te quiere Y el pensamiento o este sentir dentro, cuando mi mamá me decía, sabes que Dios te ama, que Dios está ahí para ti Tú ya conoces cuál es el camino ¿No? Entonces, era como esta, literalmente lucha todos los días dentro de mí ¿No? O sea, todos los días, todo el día Y, pues mencionaba ¿No? Mi mamá fue algo importantísimo porque nunca dejó de decírmelo ¿No? Aun cuando llegaban mis peores momentos, aun cuando estaba yo berreando, llorando de que ya no me quería levantar Mi mamá iba, oraba por mí, aun en las noches, este, es algo que sigue haciendo, se levanta y llora por nosotras ¿No? Entonces, sí recuerdo que yo era como ¿Por qué? Si ya le dije que no quiero nada con Dios, ¿Por qué lo sigue haciendo? Pati, quiero escuchar esa parte de ti, o queremos escuchar esa parte de ti, porque de verdad, hasta se me enchina la piel De ver como una mamá, que bueno, en ese momento, o sea, tú no estabas o no estás con un hombre a tu lado, con el que puedas ser mancuerna Que tú estabas haciéndote cargo de tus dos hijas sola, y estar viendo una debacle en el corazón de Frida en ese momento Y algo que, normalmente, a lo mejor un padre puede hacer es, ah, pues si no quieres estar, lárgate de la casa O sea, cosas, a lo mejor, palabras que le darían como la libertad al hijo de decir, ya ves, y se van Y me impresiona, como tú hiciste todo lo contrario, o sea, todo lo que está Frida diciendo es bien importante Porque yo lo que escucho es una mamá profetizando sobre su hija O sea, hablando palabras de lo que Dios dice para ella, de las promesas, de las cosas, hablando de las cosas que no son como si fuesen Cuéntanos un poquito, como mamá, qué estaba pasando, y por favor, dinos cómo Dios te fue guiando en este proceso Sí, te acabas de decir algo bien importante Pues yo entiendo que muchas mujeres, sin estar con un varón a su lado, un esposo, una pareja Este, se sientan así, ¿no? Incluso puedan estar confundidas en el rol, ¿no? Que hay como mamás, ¿no? En casa Y pueden tomar el rol de, bueno, pues como no tengo a nadie, entonces yo soy el papá, ¿no? Y mamá Y no, porque en Dios no es eso Dios me dio a mí una identidad como mamá Y yo tomé esa identidad, soy hija, pero soy mamá de mis hijas Y soy proveedora de amor para mis hijas Y soy proveedora, precisamente, de confirmar, de declarar y de profetizar la palabra para mis hijas En el caso, ¿no? De que yo no me, no considero que esté sola Me refiero a que lo hice a él, mi amado, mi esposo Él es mi esposo, y como mi esposo es padre de mis hijas Y yo lo creí desde un principio, yo lo creí desde que lo leí Lo creí desde que él me lo reveló Y así lo he declarado y así lo sigo declarando en ambas En este caso, cuando yo veía a Frida así Pues yo no podía, porque no tengo ese rol de ponerme Como tú dices, ¿no? Como la mamá, papá, ¿no? Y te voy a hacer y entonces aquí hay reglas Y no, porque, ¿sabes? Eso es lo que el mundo les está diciendo Pero, ¿qué es lo que Dios nos dice como mamás a nosotras? Por eso es tan importante tomarnos de sus promesas Creerle Tener una relación con Jesucristo Tener un encuentro con Jesucristo te cambia la vida Eso es lo que nos cambia realmente Como mamás nos levanta El Espíritu Santo, si dejamos que nos guíe Él nos va a levantar Porque a veces, pues yo estaba muerta también de miedo También tenía miedo de que sucediera algo con ella Cansada, pues de estar pensando en tantas cosas, ¿verdad? Pero, si soy guiada por el Espíritu Pues entonces, en mi carne Y se los he dicho también Los sigo compartiendo A veces, estoy cansada O no tengo ganas O no se siente como Ay, sí, quiero pararme a orar Y quiero, claro que no se siente Muchas veces no se siente eso Simplemente es Levántate y ora Porque tu hija está en peligro Y así era Obedecí en ese momento Y empezaba yo a aclamar No sé dónde esté No sé qué está haciendo Pero tú tienes cuidado Porque tú eres su padre Tú estás ahí con ella Yo no puedo Porque mis fuerzas son limitadas Pero tú sí estás ahí Y eso era Y es Todo el tiempo Porque Te repito Hay esa relación ¿Verdad? Que es tan importante Como mamás Somos ese Pilar importante para nuestras hijas Independientemente que el papá Esté, ¿no? O no esté En casa Y yo estoy hablando por mí Porque me tomé de su promesa Y sigo creyendo en ellas Pero además No nada más es creerlas, ¿no? Porque yo pudiera creer Y entonces dejar que ella Hiciera lo que quisiera, ¿no? O Bueno Yo creo en Dios Y sé que él Pues la va a defender Pero yo, ¿qué estoy haciendo? Exacto Yo, ¿qué estoy haciendo? Para que eso se cumpla, ¿no? Como dices tú Profetizar la palabra En nuestras hijas, ¿no? Y en nuestros hijos Desde Si no lo conocieron Temprano No importa Si hoy lo estás conociendo Hoy empieza a profetizar En tus hijos Oh, wow Se está poniendo muy, muy interesante esto Bueno Entonces ya estabas en ese terrible Abismo ¿Qué pasa? ¿Cuál es el factor En el que de pronto Vuelves? ¿O qué? ¿Qué pasó? Creo que Llegó un punto En el que He experimentado dolor físico Hace poco Tuve mucho dolor físico Pero creo que nunca Nunca, nunca había pasado Ese dolor Que es cuando tu alma Duele Cuando todo adentro duele Llegué a un punto En el que Como dice también la palabra ¿No? Mientras callé mis huesos Gemían ¿No? Exacto Yo sentía eso Literalmente Sentía un dolor interno Tan fuerte Que yo le decía Yo decía como ¿Qué está pasando? ¿No? O sea Como mencionaba Tenía todo aparentemente Bien Como el mundo mencionaba Pero en mí había un dolor Tan fuerte Que ni siquiera ya podía dormir ¿No? La ansiedad La depresión Las voces Todo era tan fuerte Que yo no podía estar en paz Ni un segundo del día ¿No? O sea Era un dolor Que por eso decía He experimentado dolores físicos Pero creo que nunca Se han comparado Con lo que yo sentía En ese momento El dolor tan fuerte Literalmente sentía Como el corazón Me dolía ¿No? Como algo adentro Me dolía Y llegó un punto En el que Pasaron muchas cosas En mi vida Como detonantes Con esta persona Ya cosas muy fuertes Que incluían Pues violencia Y otras cosas Que para mí Me llevaron Como al punto De decir Ya no quiero Pero era algo Que no me dejaba Romper Como con eso ¿No? Alejarme Lo intenté En mis fuerzas En algunas ocasiones Como decir Ya no voy a tomar Ya no voy a estar Con esta persona Ya no voy a hacer Las cosas Pues malas ¿No? A poner mi vida en riesgo Como decía mi mamá No saben las veces Que ya después Dices Wow Pude haber muerto En esta ocasión Pude haber muerto En esta ocasión En esta ocasión En esta ocasión Y no pasó Y yo sé Y Dios me mostró Que si no pasó Porque yo estaba Fuera de cobertura Fue porque mi mamá Estaba orando por mí ¿No? Entonces Eso para mí Fue muy fuerte Pero cuando yo estaba En ese punto ya de dolor De que ya no podía más Yo recuerdo Que hubo Un momento muy fuerte En mí Que yo dije Me voy a quitar la vida Ya Y fue un día En el que mi mamá Entró Y me vio Yo creo tan mal O percibió En mí algo así Que mi mamá Llorando me dijo Yo no voy a dejar Que el enemigo Acabe con tu vida Y con lo que Dios Tiene para ti Necesitas ayuda Reconócelo Y cuando mi mamá Me dijo eso Y me abrazó Yo respiré Porque yo dije Esto era lo que yo necesitaba Que ella identificara Que yo estaba mal Y que me ofreciera la ayuda Porque yo sí la quería En ese momento Había algo en mí Que ella no quería Que doliera Y era tanto el dolor Que yo decía Ya no quiero O sea No esperaba mi vida O no ¿Quién va a creer? No va a pensar Que a los 20 años Estuve subiendo tanto Que ya no quiere vivir ¿No? Entonces cuando mi mamá Me dice eso Yo le dije Sí Le dije Sí Necesito ayuda Y recuerdo tanto En ese momento No pasaron ni 5 minutos Cuando creo que mi mamá Les marcó a ustedes En verdad Fueron así De que inmediato Le dije eso Yo me solté a llorar Me iba a desaprovechar La oportunidad Y mi mamá En segundos Le marcó a nuestros pastores Y les dice Frida me dice Que necesita ayuda Que quiere la ayuda ¿Qué pasa? ¿No? Y yo estaba Pues me acuerdo llorando Pero mi mamá En cuanto terminó De hablar con ustedes Fue a hablar conmigo Me abrazó Me dijo Este Vamos a apoyarte Tal Y recuerdo que fue Algo inmediato Que al siguiente día O a los dos días Ya tenía yo cita Con ustedes Este Fue algo Increíble En cuestión de que Yo sentí Que realmente Dios Si estaba esperando A que yo dijera Si quiero Porque mi mamá Me lo decía Dios está ahí Dios está tocando Dios está esperándote Dios esto Y yo decía Como ay si ajá Pero cuando realmente Sentí el Si quiero Y vi esa respuesta Tan inmediata Yo dije Es que si es Dios O sea Tiene que ser Dios ¿No? Y yo creo que fue eso El Llegar a un punto de dolor Tanto Que estaba tan harta De esa vida Literalmente Estaba tan harta De lo que estaba sintiendo Y también Yo veía Como mi mamá Aún a pesar De las peleas Conmigo De todo lo que estaba viviendo Ella seguía teniendo Sus tiempos O bueno Yo la veía Y yo la veía feliz ¿No? Yo la veía Disfrutando el tiempo Con Dios Seguía hablándome Seguía hablándome de Dios Seguía escuchando Seguía viniendo Y yo decía Como ¿Por qué? ¿No? O sea ¿Por qué ella Si está tranquila? ¿Por qué la veo tranquila? Y cuando yo estaba En este dolor Si llegó Y por eso A mí me impacta Tanto la parábola Del hijo pródigo ¿No? Cuando Cuando dicen Los Que aún Incluso los siervos ¿No? De la casa de mi padre Tienen algo De beber Y todo Pero es más que eso Y el pastor Ofir Peña Lo confirmó Hace poco ¿No? El ver como mi mamá Como sierva Me refiero a como Servidora Como hija de Dios Estaba en paz Y tenía ese Algo que a mí Me estaba faltando En ese momento ¿No? Entonces Eso fue lo que a mí Me dije ¿Qué estoy haciendo? O sea Literalmente dije ¿Qué estoy haciendo? Y Ya Fue Fue algo Inmediato Que Que simplemente Dije No quiero Sufrir así Llevaste un proceso Difícil de restauración Porque Uno pensaría Que es como Este Algo que sí quiero recalcar Y me encantó Lo que dijiste Para los que nos están viendo En la transmisión Dios solo está esperando Que le digas que sí O sea Para que él Diga Va Aquí estoy Por favor Si tú estás viendo Esta transmisión Él solo está esperando A que tú digas Sí, sí quiero Y va a empezar el proceso Ahora El proceso no fue fácil Fri Fue un proceso Difícil Y Quisiéramos Escuchar un poquito Acerca de lo De lo que pasó Sí Algo que Que platicaba Siempre mucho Con mi mamá Y con mi familia Es Entender que cuando Nosotros nos arrepentimos Pues Dios nos perdona Pero las consecuencias De los actos Que hicimos Pues siguen ahí ¿No? Solo es muy diferente O yo aprendí La diferencia Entre vivir las consecuencias Bien con Dios De la mano de Dios Afrontarlas De nuevo Sola y en el mundo ¿No? Cuando yo Decido Restaurarme Que yo digo ¿Saben qué? Sí necesito la ayuda Quiero estar bien Con Dios Conmigo Con mi familia Lo que sucede Es que Pues yo me voy A Saltillo A una casa de rescate Que es precisamente Pues un hogar cristiano En el que hay Pues literalmente Estás interna ¿No? Día y noche Y es un proceso De restauración Intenso ¿No? Para quienes han estado En rompimiento O en algún Conéctate O evento similar Pues es prácticamente Eso todos los días ¿No? 24 horas Obviamente También hay enseñanza Hay palabra Hay tiempos de administración De adoración Pero yo recuerdo Que aunque significaba Cuando me dieron la opción ¿No? El dejar la carrera Que era uno de mis tesoros Más grandes Porque tenías que dejar La carrera a un lado Para poder tirar saltillos Dejé la carrera Tuve que darme de baja De la carrera Tuve que dejar a mi familia Dejar mi círculo de amigos Todo lo que yo tenía aquí Era dejarlo Para irme a restaurar Y cuando Cuando has vivido O cuando has sentido Ese dolor Y que ya realmente Nada importa Yo dije Pues sí O sea No importa lo que tenga Que dejar ¿No? Porque necesito estar bien Si yo me hubiera quedado Si yo no hubiera aceptado Esa ayuda El proceso Yo creo que no hubiera sido Pues igual de efectivo ¿No? Porque aquí seguían habiendo Factores que me seguían Llamando a estar En el mismo círculo Cuando yo he decidido Irme Al inicio fue complicado Porque fue pensar Que no sabía Cuánto tiempo Al inicio me habían dicho Como medio año Y yo dije Wow Medio año Fuera ¿No? Y aparte medio año interna En un lugar donde no tengo familia Donde nadie me conoce Donde me van a tratar Como una interna más Era algo complicado Pero Estaba muy consciente De que si no lo hacía Me iba a morir Literalmente Entonces dije Sí, me voy Desde el primer día En el que yo llegué A Saltillo La primer canción Literalmente así De que cuando yo desperté Y pusieron Y el tiempo de administración Para mí Ese fue el día Y lo tengo muy presente Fue un 9 de diciembre Del 2018 En el que yo sentí Literalmente Lo que es el verdadero Arrepentimiento Y clamor a Dios ¿No? Y en ese momento Yo sentí esa llenura Ese fuego Ese abrazo Que yo dije ¿Cómo pude haber pensado Que Dios no existía? O sea Ese fue el encuentro Para mí Y yo recuerdo mucho Que mi mamá Desde que yo empecé A dejar de leer La palabra Mi mamá agarraba Mi Biblia Y me subrayaba versículos O me hacía así Como que mira Velos ¿No? Y la verdad es que Yo no abrí mi Biblia Hasta el momento En el que me fui a Saltillo Pero específicamente Dios puso Una palabra En ese tiempo Y cuando yo la La abro Me doy cuenta De que es una palabra Que ya estaba Subrayada por mi mamá Y que mi mamá Me había dicho como Esto ¿No? Y es Isaías 41 Del 9 a 11 Y dice Te tomé De los confines De la tierra Te llamé De los rincones Más remotos Y te dije Tú eres mi siervo Yo te escogí No te rechacé Así que no temas Porque yo estoy contigo No te angusties Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré Y te ayudaré Te sostendré Con mi diestra victoriosa Y para mí Ese fue como El quebranto total Porque yo sentía Que Dios me había rechazado Que yo ya no tenía Oportunidad de estar bien Con Dios Y cuando yo leo eso Y dice Literalmente Yo te escogí Y no te rechacé Para mí fue como Wow Y a partir de ese momento Empecé a disfrutar El proceso Y digo Creo que aquí Mis pastores Son testigos De que sí fue muy difícil Y hubo cosas Que obviamente Tenía que estar sacando Exponiendo Que me ministraran Etcétera Pero empecé a disfrutar Y amar el proceso Porque yo sabía Porque yo sabía Que era un tiempo En el que estaba Literalmente yo Con Dios 24-7 Entonces empecé A disfrutar Tanto este proceso Que llegó un punto En el que ya no se sentía Como un proceso Sino como un tiempo De Dios está conmigo Me apartó Y me trajo hasta acá Para poder hablar conmigo Para poder enseñarme Para poder decirme Cuánto me ama ¿No? Entonces yo Wow Fue como un ¿Qué hice? ¿No? O sea ¿Por qué merecí Que después de todo Lo que hice Te fijaras en mí Y me trajeras aquí Para estar conmigo 24-7 O sea Eso fue Para mí Wow ¿No? Pero evidentemente No fue algo fácil Fueron nueve meses De estar lejos De estar todos los días Leyendo Todos los días orando Todos los días En comunión Sirviéndole Incluso en Saltillo Y aprendí tantas cosas Que yo dije Wow O sea ¿En verdad ¿Qué hice? Para que Después de todo Lo que yo fallé Me dieras este regalo ¿No? Eso fue lo que yo Yo pasé Ay No Pudiéramos platicar Muchísimo tiempo más Porque esto está Muy bueno Pero yo quisiera Escuchar a Patti Patti No sé si en este proceso Hubo alguna Palabra De la que tú te tomaste Para rescatar La vida de Frida O de tus hijas En este caso ¿No? Porque tienes dos hijas También está Vicky Que bueno Siempre estamos luchando Por nuestros hijos ¿Qué palabra Este Fueron La verdad Fueron muchas Fue estar En continuo Este Pues buscando Buscando su rostro Buscando su palabra ¿No? Este Pero también siempre Les he compartido Y a la mayoría También de mis hermanas ¿No? En Cristo Siempre les comparto Una palabra de Isaías Porque a mí Isaías Es como una carta De amor Para mí O sea Es mi libro ¿No? Ahí está Plasmado todo Entonces También Les he compartido A mis hijas Este En este caso Ahorita Pues estamos en proceso ¿No? Ahí La otra Está en proceso Entonces Este Sí Sí hubo Iguales En Isaías ¿No? Este A ver Hubo Incluso Cuando yo Platiqué Contigo Clau También Porque también Hay voces Para nosotras Como mujeres Como mamás También viene El enemigo A querer meter voces ¿No? A querer Condenarnos A querer Recordarnos Cosas ¿Verdad? Del pasado Quizás por tu culpa Quizás porque tú No fuiste una madre Quizás porque O sea Empieza Y también nosotras ¿No? Como mamás Es decir Si no estoy firme Si no tengo los consejos De las personas correctas En mi vida Que edifican mi vida Si escucho Las voces Incorrectas ¿No? Este Pues seguramente También hubiera sido difícil Porque entonces Yo hubiera caído Y entonces ¿Quién levanta? Mis hijas ¿No? Entonces también Me tuve que tomar de ahí De decir Ninguna lengua A ninguna Ninguna Que se levante En contra de mí Ni de mis hijas Prosperará ¿No? Callar esas voces Con la palabra de Dios ¿No? Entonces hubo una Y Digo Isaías 43 5 Dice No temas Que yo estoy contigo Del oriente Traeré A tus descendientes Y del occidente Volveré a juntarte Al norte Le diré Entrégamelos Y al sur Le diré No retengas Más a mis hijos Trae A mis hijas De los confines De la tierra Dice Y A todos Los que llevan Mi nombre Yo los he creado Yo los conformé Los hice para gloria mía Y yo lo creí Él las creó Y las hizo Para gloria suya En el nombre de Jesús Y me tomé De esta palabra Y todos los días Cuando yo Estaba Lavando los trastes Y haciendo Que hacer Este El Espíritu Santo Me decía Todo va a estar bien Todo va a estar bien Y aquí la tenemos Para gloria Ha cambiado tu vida Completamente Yo creo que Para quienes me conocieron En casa Y conocieron a esa Frida Que venía En 2017 2016 Incluso 2018 Pues Indiferente Ya sin ganas Servía Pero lo hacía Como por obligación Incluso una Frida grosera Una Frida Que no tenía Literalmente La visión De lo que Y el amor De lo que era Realmente servir a Dios Cuando yo Llego Bueno Aparte De mis meses Internas En Saltillo También pasé Por otro proceso Que fue En León Guanajuato Con mis pastores Y con Pues las chicas También Sus hijas Fue un proceso También Para mí Más de confirmación De todo lo que había Pasado en el proceso De restauración Entonces Cuando yo llego A casa Pues Yo dije Wow O sea Es imposible El que yo Me hubiera quedado Igual como estaba Con todo lo que había Yo pasado Para mí La palabra O esa frase De Al que mucho Se le perdona Mucho ama Se volvió una realidad Para mí Porque yo no podía Servir Sin Agradecer Y sin entender Lo que Dios Había hecho por mí Yo creo que Que todo cambió A partir de que Tuve ese verdadero Encuentro con Dios Porque ya las cosas Ya no las hago O ya no las hice Por No pues es que Es mi obligación Porque estoy sirviendo Ah porque pues Así dice la religión Que lo tengo que hacer Si no ya fue realmente Por Wow Dios O sea Te sentí de una manera Me respondiste Y me hablaste De una manera Vi milagros En donde estuve Vi el milagro En mi vida De como en el instante En el que yo Pedí perdón Pedí un abrazo De Dios Todo ese peso Ese dolor interno Se fue Así Sentí como si me hubieran Quitado la mochila Que traía cargando Fue en el instante Entonces yo dije Wow O sea como Como agradecerte Por esto que hiciste Por mi Y creo que a partir De ese momento Todo lo que yo he hecho Tanto aquí en casa Como fuera de casa Se ha basado en Como lo que yo Puedo hacer Va a mostrar Mi gratitud Mi amor Mi pasión Por Dios Y por lo que Él ha hecho En mi vida En mi familia Y creo que es Lo que siempre he tratado De hacer con un servicio Un servicio entendido Que es para Dios Pero no solo eso También Mi relación con Dios Cambió Porque ya no era El Dios Acá que mandaba Nada más O que él tenía Todo el control Sino ahora lo veo Como ese padre Como Sí Evidentemente el señor Pero también como Como decía mi mamá Ese amado El decir Es que cuando nadie más Me amaba Cuando nadie más Ni yo me soportaba Ni me amaba Tú sí lo hiciste Entonces para mí Eso cambió todo 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 Y he tratado de que Se refleje En todos los aspectos De mi vida Hay que mencionar Y ahorita ya vamos A terminar con una oración Pero queremos mencionar Algo importante Frida ya regresó A la universidad Después de todo Este proceso Hoy está Ya en ese proceso De terminar su universidad Porque aparte Dios Nuevamente abrió las puertas Pero ahora está Haciendo con una perspectiva Diferente Y obviamente bien pegada De su mamá Y de sus pastores Así que Si se puede chicos Quisiera ver Si pudieras orar Frida Por los Por todas las personas Que en algún momento Se han alejado O que se han alejadas En este momento Pero que es un momento De regresar Decías hace un momento Y lo mencionaba Yo también Dios está esperando El sí Así que me gustaría Que pudiéramos cerrar Este tiempo Y que nos hagas favor De orar Desde lo más profundo De tu corazón Por la gente Que está viendo Esta transmisión Claro Pues en verdad Antes de orar Recordar Como mencionaba La pastora Dios está ahí Aún por más Que sintamos Que tenemos mil cosas En nuestra contra Que nuestra acta De pecados O de cosas Ya está muy llena Y que Dios No lo va a perdonar A mí me quedó más Que claro Que Dios nos ama Y que Dios Está esperando Que nosotros digamos Señor Me arrepiento Señor Yo quiero estar contigo Para que eso En verdad Haga el efecto De cambiar Completamente nuestra vida Y pues Yo les animo Que si están En este proceso Incluso de duda O si apenas Están en la etapa De empezar A ver las cosas Negativas O de que Ya identificaste Que no tienes Un encuentro Personal con Dios Sea el momento Para pedirlo Entonces pues Padre te doy Gracias por este tiempo Señor Y te pido Específicamente Por cada joven Por cada señorita Por cada mujer Por cada hombre No importa la edad Señor Por cada persona Que está en este proceso De duda En este proceso Tal vez De alejarse O de no tener Este verdadero Encuentro contigo Señor Yo te pido Que tú los atraigas Con esos lazos De amor Señor Como lo hiciste Conmigo Padre Nosotros Deseamos Señor Que no tengan Que pasar Por todo el proceso Doloroso Que en su momento Yo pasé Para que ellos Puedan aceptar Y regresar A tus brazos Señor Yo te pido Que tú les muestres Cuán amoroso Cuán misericordioso Eres Que aún haya Alguien que se levante Como ese pilar Un padre Una madre Un hermano Incluso nosotros Como miembros De la congregación Que les recordemos Cuánto les amas Cuánto estás esperando Por ellos Señor Te pido que Aún tú calles Toda vos Señor Del enemigo Que esté diciéndoles Que no pueden Que tú ya no les amas Que son ya rechazados Por ti Se silencian Y se callen En el nombre de Jesús Declaro que Eres tú hablando Eres tú Atrayéndoles A través aún De este testimonio De las conferencias De toda Incluso la palabra Señor Todo lo que ellos lean Seas tú Hablándoles De ese amor De esos propósitos Grandes que tienes Para su vida Padre Te pido que seas tú Guardándoles Señor Guarda su vida De todo ataque Del enemigo Señor Y que seas tú Atrayendo con lazos De amor En el nombre de Jesús Amén 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 Muchas gracias Patti Muchas gracias Frida Por habernos compartido Ese testimonio Estoy segura Que impactó Muchos corazones Así que pues A seguirle Y a todos Muchas gracias Por estar en esta noche En esta transmisión De verdad De verdad Esperemos que sea De bendición Yo te invito A que no solamente La hayas visto Sino que la compartas Es muy importante Que compartas En Facebook O en Youtube Que puedas compartir Esta conferencia A otras personas Que estoy segura Que será de bendición Y pues nos vemos Familia Que pasen muy buenas noches Hasta la próxima Si te sientes agradecido Con lo que escuchaste El día de hoy Puedes donar A la cuenta 46 23 55 1 Sucursal 7009 Panamex ¡Suscríbete al canal!